Costa Rica alberga en la península de Osa un tesoro de biodiversidad de orgullo mundial. El asombro de presenciar la inmensidad de un bosque que converge junto al mar. También allí, en el corazón de la zona, desde la década de los 80 se ubica el Centro de Estudios y Empoderamiento Comunal Álvaro Willy Trejos, conocido como la Estación de Osa. La estación, con el pasar de los años, se ha convertido en testigo fiel de la lucha ambiental. Grandes son los proyectos que desde aquí se han gestado. Bajo el liderazgo de la Fundación Neotrópica, este centro se ha transformado en un punto de oportunidades para las comunidades de Osa. Cada año, decenas de grupos nacionales e internacionales fortalecen los lazos comunitarios, la economía sostenible y la divulgación de la riqueza natural a nivel internacional. La situación del COVID-19 provocó la cancelación de los grupos confirmados prácticamente durante todo lo que llevamos del 2020, lo cual ha dejado a todos los sectores que dependemos de esta actividad en una situación económica muy complicada. Queremos continuar cuidando la diversidad, educando a nuestros visitantes, generando encadenamientos sostenibles y protegiendo la imagen de nuestro país. Por eso, a través de la campaña Amigos de la Estación, le pedimos su ayuda para pasar esta complicada etapa y continuar escribiendo grandes historias de conservación que impactan al mundo entero. Anímese a explorar este paraíso y seamos juntos Amigos de la Estación.